Seguimos explorando la leyenda de Sarah Fierre en la segunda parte de Fierre Street si no has visto la reseña de 1994 te la comparto para que lo hagas los eventos principales de este filme se desarrollan en el campamento Nightwing durante el verano de 1978 aquí vemos como si Birdman se convierte en la única sobreviviente de parte de los jóvenes de Shady Si en teoría esta película se supone que me caiga como anillo al dedo ya que es un slasher que rinde tributo a películas como Fierre The Thirteen también por ahí uno que otro tributo Stephen King uno visual a The Shine este personaje se parece a Michael Mayer ustedes también lo pensarán verdad yo no soy el único pero eso sólo en teoría vamos a ver qué tal está la ejecución vamos a empezar por lo que me gustó de esta segunda parte y es que como parte de una trilogía el concepto de estrenar una película semanalmente me parece genial y se supone que este filme o esta trilogía estrenara el año pasado en cine y cada una de las películas iba a salir una por mes o sea que en tres meses iban a ver la trilogía y eso hubiera sido un palo creo que es una genial idea para que los cines compitan con los streaming services y creo que vamos a estar viendo un poquito más de esto en el futuro no necesariamente con Fear of the Thirteen pero con otras historias porque me parece que si se tiene en cuenta el presupuesto y se cuenta una buena historia esta idea puede funcionar en otras franquicias la cinematografía y colorización hace que esta segunda parte se distinga totalmente de la primera se siente como un filme que pertenece a los 70 los colores anaranjados amarillos y el verde son más dominantes en comparación con 1994 que es más violeta azul oscuro aquí no aquí es todo un poquito más claro y eso me gustó un montón uno se siente realmente que el filme se desarrolla en los 70 también los personajes y los actores creo que fueron bien utilizado el casting está tremendo Sadie Sin a quien hemos visto las últimas temporadas de Stranger Things hace de Sagi Berman la hermana menor de Cindy Berman que es interpretada por Emily Ruth y la historia de estos dos personajes de estas dos hermanas es lo que le da vida al filme ya que el crecimiento que hay entre los personajes está bien trabajado la evolución de esto y el desarrollo hace que estos dos personajes se vuelvan unos bien interesantes y cuando llegue al final del filme uno verdad está apoyándolo a ellos no quieren que sobrevivan ambas pero solamente una de ellas puede sobrevivir porque solamente hay una sobreviviente y probablemente voy a wishar el nombre de esta actor pero Maccabi Sly que interpreta a Tommy Slater que su nombre es una referencia a Tommy Jarvis de Friday the 13th interpreta al villano de este filme que es otra cosa que otra referencia a Friday the 13th y me viene una referencia al filme de los 70 The Town That Dreaded Sundown como el personaje se transforma por la influencia de Sara Feer y como lo filmar las toma hay un trombone shot a lo vértigo o sea la cinematografía está súper buena y una vez el filme arranca con las muertes arranca ahí es donde la película se pone súper interesante las muertes son brutales pero en ese departamento tengo mis quejas porque si bien las primeras dos o tres funcionan por lo brutales que son se convierten un poco repetitivas porque al final del día es solamente este personaje con un hacha y yo esperando que esto fuera una verdad un homenaje a los slasher esperaría que fuera un poquito más inventiva quizás la muerte o que salieran más personajes villanos yo como lo vimos al final de 1994 no esta película básicamente el 99% es Tommy Slater quien mata y la muerte algunas son cool pero muchas de ellas son fuera de cámara otras abusan del CGI en vez de hacerlas más prácticas en esa parte me decepcionaron no hay mucha variedad de muerte más allá de un tipo matando con hacha en comparación con la primera parte no me gustó tanto pero su último acto creo que fue bien interesante y bien efectivo y quizás me gustó hasta más que el de la primera parte creo que le faltó variedad de villanos creo que le faltó variedad de muerte la historia se alarga un poco más de lo necesario a pesar de esto no ser un filme muy largo pero se siente largo pero eso no le resta nada a este filme ya que sigue siendo una buena secuela y una buena continuación que te deja con ganas de ver más para la tercera y última parte 1666 creo que se tardó un poquito en empezar a matar en la historia y se concentraron más en dar background a los personajes y a lo que podía estar pasando que va a ser bien necesario para cerrar esta historia pero me hubiera gustado que hubiera sido algo más bombástico porque los mismos posters vemos a este personaje y este personaje realmente pues está al final pero no es como que la gran cosa me hubiera gustado que se exploraran más las historias de los asesinos del pasado en Shadyside ya que simplemente vemos flashbacks de ellos matando como lo habían hecho en la primera parte y creo que se perdió ahí una gran oportunidad fuera de eso son buenos personajes, buenos actores, buena dirección, buena historia el libreto y la edición quizás pudo estar un poquito más sólido en ciertos ángulos pero no por eso son malos simplemente que pudieron ser mejores y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le doy a Fear Street parte 2 1978 una C pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Suscríbete!